Bien, Microsoft está trabajando en su propio LLM, sabemos que tiene algunos LLM de pequeño tamaño, como es el modelo Fee, pero han sacado o van a sacar recientemente una nueva versión que han llamado My1, en este caso pues representa un innovador LLM que Microsoft está desarrollando y que de acuerdo con varios reportes, pues la idea es que rivalice con modelos como GPT-4, de OpenAI y Gemini Ultra de Google. Y bueno, en este caso han puesto a la cabeza ni más ni menos que a Mustafa Suleiman, que en este caso fue cofundador de Google DeepMind, es decir, de esa parte de inteligencia artificial de Google y además es el CEO, ojo, venía del CEO de Inflexion, todos conocemos Inflexion por PAI, que es este chat en el cual puedes escribir, pues bueno, todo lo que quieras, todo tu flujo. Y aquí habían desarrollado bajo Inflexion pues su propio modelo, hace poco sacaron incluso la versión 2.5, así que nadie mejor que una persona que ya viene del mundo de la inteligencia artificial y que además básicamente había montado esta compañía Inflexion, que se dedicaba pues entre otras cosas a desarrollar su propio LLM, así que todo el entendimiento ya lo tiene y bueno, pasó a formar parte de Microsoft en marzo, si luego lo vemos aquí, o sea que recientemente, en este caso es el CEO de Microsoft, la parte de inteligencia artificial, así que nada, le ficharon hace nada y ya están presentando este nuevo modelo. Y bueno, en este caso el reporte se indica en que Microsoft podría emplear datos de entrenamiento y otros recursos de Inflexion AI, así que al final todo el trabajo que ha hecho en Inflexion le puede valer para este nuevo modelo que han sacado. Y bueno, se menciona además que en este caso en el conjunto de datos para entrenar este modelo abarca diversos tipos de datos textuales, incluyendo texto generado por GPT-4 y contenido obtenido por Internet, es decir, la idea es a partir de ahora entrenar modelos con estos datos generados por otros modelos y bueno, datos sintéticos que al final pues se ha visto que si los utilizas bien y te generas esos nuevos datos de una manera consistente, te puede hacer que modelos de menor tamaño pues sean tan buenos como modelos pues de mayor número de parámetros y bueno, se reporta que el desarrollo de MI1 se está realizando en un amplio clúster de servidores que incluyen sobre todo pues las tarjetas gráficas de NVIDIA que es al final el que tiene el poder de toda esta inteligencia artificial y bueno, todavía no está claro cuál es el propósito específico de MI, esto depende del rendimiento que demuestre el modelo, es decir, que se pongan a hacer pruebas, ya sabemos que todos los días salen nuevos modelos, lo que no suelen salir son modelos de gran cantidad de parámetros porque requiere un poder computacional muy grande y el desarrollo pues cuesta millones, así que no es fácil lanzar un nuevo modelo LLM al mercado, pero sin embargo, pues bueno, se estima que la cantidad de parámetros sean de 500 billones, vale, si vemos aquí el último que sacaron, FII, que es también la versión 3 que es también de Microsoft, lanzaron 3 modelos, vale, y aquí tienes el más pequeño, era de 3,8 billones de parámetros y las dos versiones superiores, small y medium, pues tenían 7 y 14 billones de parámetros, ahora estamos hablando que se estima que sean 500 y se afirma que este modelo, pues bueno, es considerablemente más grande que los otros de código abierto que ha lanzado Microsoft hasta la fecha. Esta información surge a poco menos de dos semanas de que Microsoft anunciara el desarrollo de FII, o sea que están trabajando varios equipos, tienes al equipo de FII trabajando en su modelo y tienes al equipo, en este caso dirigidos por Mustafa Suleiman, trabajando en los modelos de gran tamaño y bueno, de acuerdo a la empresa, el modelo FII III pues será de 3,8 billones de parámetros y tiene la capacidad de superar pues a modelos que son el doble o el triple de más grandes que ellos y FII III en esto forma parte de una serie de inteligencia artificial que también comprende otras dos redes neuronales de mayor tamaño y con un rendimiento ligeramente superior y no se ha confirmado todavía si Mike forma parte de esta serie, lo van a meter dentro del mismo paquete o no, posiblemente ya sea un modelo cerrado, que den poca información y además se piensa que se va a presentar el 21 y el 23 de mayo, o sea ya no queda nada porque en este caso tienen este evento en Seattle, la empresa Microsoft y como vemos es el futuro de la IA, te puedes registrar si quieres y aquí te explican un poquito pues bueno lo que van a presentar, aquí tenemos al CEO y todas las personas que van a estar y bueno se cree que Microsoft pues eso, podría presentar más y uno durante la conferencia para desarrolladores, Bill, vale aquí tenéis BillMicrosoft.com y en este caso pues su modelo podría ser una de las grandes presentaciones porque ahora sabemos que todas las empresas están en la lucha por generar o crear su modelo de IA generativa, bueno esto podría significar que la compañía no espere a tener un modelo funcional, totalmente funcional, pero sí que lo pueda sacar en la preview y puedan hacer una demo, aunque la API, poderte conectarte a la API tarde un poquito más y bueno recordamos que Microsoft ya invirtió la considerable suma de 11 billones de dólares en OpenAI, vale así que ahora la idea es aspirar a capturar más mercado de la inteligencia artificial y además todas estas empresas pues igual que Google tenía dos equipos o más de dos trabajando en modelos distintos como era Bar y el otro modelo, en este caso pues al final Microsoft también necesita su propio equipo interno y no tener esta dependencia de OpenAI, aunque pues en el 49% de la empresa, pero tienes tu propio modelo que puedes distribuir, puedes vender, puedes insertarlo en dispositivos móviles, al final hay un gran negocio en el que controle los modelos, por eso Meta también ofrece su modelo Llama en OpenShort, bueno y en este caso pues el gigante tecnológico está desarrollando este modelo y su objetivo pues eso, es competir contra los grandes y no los dispositivos de pequeño tamaño que suelen ser destinados pues para dispositivos móviles o para que puedan correr en máquinas locales porque al final no necesitas tanta GPU corriendo en tu ordenador y bueno en este caso pues una de las cosas que llaman la atención es sobre todo quitarse la dependencia con OpenAI porque al final pues bueno sabemos que OpenAI está trabajando en una serie de productos, el modelo SER está ofreciendo su modelo a una gran cantidad de empresas y si se cae pues bueno vas a tener una dependencia muy fuerte con ellos y al final Microsoft es demasiado grande para estar a las expensas de OpenAI, si pueden montar en paralelo su propio modelo y bueno luego ya con ello pues competir a ver quién es el mejor.